Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el año 2024. Secretarías de Estado. En la Administración Central se contabilizan al menos 24. El subtotal de la Administración Desconcentrada, 40 entidades. El subtotal de órganos constitucionales asciende a 10. En la Administración Descentralizada son 13 instituciones. Las empresas públicas, 8. E instituciones financieras y bancarias, 4. Entre todas y cada una de ellas, incluido el sector salud, cada presupuesto se divide por prioridad. En la Administración de la Presidenta Xiomara Castro se han reestructurado entidades, eliminado algunas y aperturado nuevas. Según funcionarios, el gobierno y los cambios son necesarios. Y si se trata de presupuesto e inversión, con mayor razón. La prioridad desde un primer momento en el gobierno de la Presidenta Xiomara Castro ha sido el tema social. Las instituciones que reciben el mayor presupuesto en nuestro país son, sin duda, en primer lugar, la Secretaría de Educación. En segundo lugar, la Secretaría de Salud. Hay una fuerte inversión en materia de seguridad alimentaria a través de la Secretaría también de Agricultura y Ganadería. Y al tema energético. Recuerda que estamos rescatando lo que es la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y eso requiere una importantísima inversión. En el Congreso Nacional de la República se ocupa mayoría calificada para su aprobación. Esa asciende a un monto superior a los 406 mil millones de lempiras. Sin embargo, para darle luz verde en el Poder Legislativo, habrá que sesionar acción que no será fácil de lograr, por lo menos en el mes de septiembre. Así le decía yo que está el presupuesto y luego está la Junta Directiva. Y está la elección del Tribunal de la Junta Directiva. ¿Para si tiene elección del Tribunal de la Junta Directiva? La República debe ser un real instrumento de desarrollo y eso es lo que según ellos no se ve. Tenemos que hacer un esfuerzo más grande para de verdad convertir el presupuesto general de ingresos y egresos de la nación en un instrumento de desarrollo. El presupuesto 2024 deberá estar aprobado para el mes de diciembre. Sin embargo, puede prolongarse su discusión y por ende aprobación. Los aires en el Congreso Nacional cada vez alcanzan menos a los parlamentarios, que siguen cerrados en sus discursos. El presupuesto general, según el FOSDE, seguirá el comportamiento de los presupuestos anteriores y aún enfrenta una rigidez presupuestaria, debido a las asignaciones que deben cumplirse como las transferencias en el sector educación, superior, poder judicial, ministerio público y las alcaldías municipales. De igual forma, el pago de salarios de la burocracia y el servicio de la deuda pública absorben una buena cantidad de recursos del Tesoro Estatal. Con las imágenes de Darwin Rodas y la edición de Aldo Acosta, para HSH Noticias, Suani Zúniga.